Volviendo ya al plano nacional, hay noticias no tan buenas con las que nos levantamos, señores. Siguen los accidentes en la parte este del país. Qué desgracia que estamos pagando con los accidentes en la parte del este de nuestro país. Y cuando hago énfasis en la parte este de nuestro país, estoy recordando que hemos hablado en numerosas ocasiones del peligro que representa para la imagen de nuestro turismo el que en esa zona del país se den accidentes con tanta frecuencia y de manera, digamos, tan rutinaria. Y parece como que es algo normal. Bueno, ahí en la autopista del este hay accidentes frecuentemente, pues eso es parte de la cultura. Y no, estamos jugando, señores, con la columna fundamental de nuestra economía. Y dentro de esa columna hay una varilla que se llama Punta Cana, que se llama Bávaro, y es precisamente el epicentro de todos esos accidentes que en la mayoría de casos involucra a turistas. ¿Ustedes quieren una relación más directa que pueda afectarnos la imagen y que pueda afectar nuestro turismo? Que esta situación, no hay forma. En esta ocasión ese minibus con unos 12 pasajeros, entonces es impactado por una patana. La irresponsabilidad, según lo que hemos tenido por conocimiento, porque cuando se aproximaba el semáforo amarillo en el cruce de allá de Bávaro, este minibus, cuando se aproximaba un semáforo en el cruce ahí de la autovía del este, un camión, venía detrás, entendía el camión, que el minibus se iba a ir en amarillo, por lo tanto no frenó y se llevó el minibus. Y ahí está la desgracia. Porque andamos así, el amarillo significa, vete, no significa que reduzca la velocidad, significa que acelere, que se está acabando el tiempo antes que cambies rojo, entonces tú no te quedes del otro lado del semáforo. Esa es la versión preliminar que hemos estado manejando sobre la situación. El 911 ya emitió una nota oficial, habla de una persona fallecida, no especifica la identidad, sin embargo, lo que nos han informado algunos amigos, colegas de esta zona del país, es que hay una ciudadana alemana entre las víctimas, está fallecida, hay cuatro personas heridas, se ha hablado de una niña de cinco años, también de nacionalidad alemana, por eso no lo podemos confirmar. Vamos a esperar entonces que sea la propia autoridad que de manera oficial acredite esta información, que esperamos no sea cierto, porque como dijimos, no queremos perder siquiera una vida, pero mientras más numerosa es la cantidad de víctimas, pues más notoriedad toma la situación, y esto reitero, está afectando nuestro turismo, puede afectar nuestra imagen de manera considerable, porque además de la fama que ya tenemos, bien ganada, ¿verdad?, con todos los hechos que pasan, como posiblemente el país donde hay mayor siniestralidad vial, entiéndase, uno de los países más peligrosos para conducir a nivel mundial, no obstante, en el ámbito turístico, esto también, nuestros adversarios o competidores de la zona pueden sacarle muchísimo provecho, ah, pero Punta Cana, que se supone es la meca turística del Caribe, es una estructura vial de la muerte, ir a Punta Cana es ir a morir, ir a Bávaro es ir a morir, ir a la otra banda, a Verón, cualquiera de estos puntos es ir a morir, tomar la carretera, la autovía del Este, la autovía del Coral, es comprar un pasaje a la muerte, y no podemos permitir llegar hasta ese extremo. Y voy a decir algo, y quiero que baje aquí, señor director, para enlazar la información, porque hace unos días, ciertamente estuve por Punta Cana, tenía muchos años que no iba por esa zona, conduciendo, y experimenté en primera persona, en primera fila, en carne propia, la peligrosidad que representa usted movilizarse en la autovía del Este. Con esto, entonces, voy a aprovechar para hacer un llamado al gobierno central, a obras públicas, no recuerdo quién, qué institución maneja directamente las autopistas, una concesionaria, no recuerdo, es redevial, me parece, cualquiera de las instituciones que tenga su cargo, la autovía del Este y la autovía del Coral, que es después de la Romana, entonces se convierte en autopista del Coral, hay que hacer una intervención en el aspecto de la iluminación de manera urgente. Venir en esa autovía, en cualquiera de los tramos, autovía del Coral, autovía del Este, de regreso a la capital, o camino hacia Punta Cana, es realmente sumamente peligroso, es riesgoso. Nosotros tomamos muchísimo más tiempo de la parte de la Romana hasta San Pedro de Macorís, de lo habitual, porque ya eran las 7 de la noche, porque no hay un bombillo, no hay siquiera una vela en ese tramo con la cual usted se pueda guiar, y la cantidad de camiones, vehículos pesados, que transitan por esa ruta es altísima. Entonces, usted le suma a eso la poca iluminación, o la nula iluminación que hay, y eso, pues entonces le podría explicar el por qué hay tantos accidentes en esa parte del país. Entendemos, reconociendo, ¿verdad?, todos los esfuerzos que se han hecho por mejorar la estructura aviaria en nuestro país, que en la parte de la iluminación y la señalización, hay que hacer una intervención en la parte de la autovía del Este, porque no se ve absolutamente nada, y un sinnúmero de patanas transitando, pero además un sinnúmero de camiones que se estacionan sin la iluminación y sin la señalización adecuada. Ahí está el llamado para que las autoridades, entendemos puntualmente obras públicas, pueda accionar en este sentido, y evitar entonces que se produzca una situación más de las tantas que ya hemos tenido, y que esto no se vuelva un deporte, que no se vuelva una rutina, nadie quiere eso. Reiteramos, se afecta el turismo, pero también afecta a quienes viven, transitan, habitan, laboran en esta zona, porque es verdaderamente peligroso. Reitero, cuando veníamos desde Punta Cana, allá era donde estábamos, venía manejando, venía con otra persona, afortunadamente cuatro ojos ven más que dos, uno ahí con mucho cuidado, y un poco de lluvia para ponerle un poco de esa zona a la cosa, uno se ayuda, cuatro ojos ven más que dos, pero no se trata de eso, de estar adivinando. Hay un vehículo delante, está iluminado, no se ve bien, no, no, se trata de que ahí es donde el Estado juega su rol, ahí es donde el Estado tiene que garantizar el cuidado de sus ciudadanos, con buena iluminación, con buena señalización, para que las personas puedan andar por sus carriles de manera tranquila y mínimamente confiados. Es un llamado que le hacemos, porque reitero, de la Romana a San Pedro es un peligro absoluto, imagínense ustedes, de Punta Cana a la Romana, imagínense ustedes, de la Romana a San Pedro, no se ve nada, la boca de un lobo, y entonces lloviendo para el colmo, eso es una cosa tenebrosa. Igualmente, en la parte de San Pedro, hay unas carreteras alternas, donde usted entra a la ciudad, evade, porque de hecho tuvimos que hacerlo así, buscando una mayor iluminación, tuvimos que entrar en San Pedro, a la ciudad, verdad, para no seguir en esa ruta de la Autovía del Este, verdad, por la poca iluminación, pero entonces, cuando tomamos esa carretera, que no recuerdo el nombre, es una carretera, la carretera vieja, creo que le dicen, ahí hay unos cañaverales enormes, tampoco hay iluminación, aunque no sean zonas habitadas, aunque sean zonas puramente, para el tratamiento de la caña, en esa parte del país, sería bueno que se ilumine, porque la condición de la carretera, el asfalto, entiéndase el asfalto, está muy buena, entonces es una alternativa, para muchísimas personas, por lo tanto, hay que también intervenir, esas vías, en el aspecto de la iluminación, repito, y la señalización, en algunos tramos, de la Autovía del Este, no es que no haya quizás, los ojos de gato, como le decimos popularmente, pero ustedes saben, que la luminosidad de eso, se agota, se gasta, eso tiene un tiempo de vida, y es lo que parece ha pasado, donde están entonces, estos artefactos, para iluminar, no se ve, entonces prácticamente, como que no estuviera, así que ahí está, el llamado, destacar, señor, señor,